Bueno, para empezar, ser una mujer líder para mí es un, digamos, es un ámbito de inspiración. Ser líder significa poder mover causas, poder resolver problemas, poder hacernos cargo de encontrar soluciones. Y desde el ámbito de la mujer es, de alguna manera, y es imposible no serlo, es reivindicar el derecho de las mujeres de poder estar en esos espacios donde se toman decisiones, en esos espacios donde el poder permite la materialidad de cosas, de transformación, de personas, y es lo que nos genera la posibilidad de ser también un camino o un ejemplo para otras mujeres. Lo primero es que para mí fue todo un hallazgo en mi vida entenderme como una mujer líder. Hoy lo vivo con mucha más conciencia de mi responsabilidad como mujer y como mujer que puede inspirar a otras a que desarrollen su potencial como líderes. Y eso me exige, de alguna manera, mucho nivel de conciencia, mucho nivel de responsabilidad y también de audacia, porque es también abrir un espacio que no es natural, aunque a veces creamos que lo es, y que de alguna manera también representa mirar al futuro más que mirar el pasado. Entonces creo que lo más bonito del ejercicio del liderazgo femenino es la posibilidad que tenemos de ser audaces y de mirar con más apertura, con más creatividad, con más posibilidad de generación de cambio y sobre todo de ser inspiración para otros.